Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito o suscrita, te invito a suscribirte ya que es gratuito. Victoria Federica pierde los nervios cuando le preguntan por Iñaki Burdangalim. La hija de la infante Elena ha reaccionado de manera abrupta cuando la prensa gráfica le ha preguntado por la nueva amiga de su tío. Las imágenes de Iñaki Burdangalim dando un paseo en la localidad francesa de Evidar con una mujer desconocida han revolucionado la prensa del corazón. Y es que el enfado de la hija de la infante Elena contrasta con las sosegadas palabras de su primo hermano, quien esta mañana contestaba con gran entereza. El joven afincado en Barcelona donde desarrolla su actividad como jugador de bala humano ha desvelado que aún no ha mantenido una conversación con su madre. Muy distinta ha sido la manera en la que Victoria Federica se ha comportado ante los medios de comunicación. Inquietas sus ademanes han demostrado que el tema le resulta incómodo y que no desea hablar de ello públicamente. Veamos un vídeo con las imágenes donde Victoria Federica trataba mal a la prensa. Hola Victoria, buenas, perdona, que no puedes decir, estar por lo de tus tíos. Yo para, te lo llevo en serio, para, yo para. Y hasta aquí el vídeo amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.